Tengo un bichito de luz Tengo un bichito de luz, apaga y enciende su luz verde el picarón Yo me lo llevo a la cama y me ilumina como un velador Yo me lo llevo a la cama y me ilumina como un velador Tengo un bichito de luz, que bonito sos, estrellita verde, pequeño farol Bichito de luz, que bonito sos, estrellita verde, pequeño farol Tengo un bichito de luz, lo encontré ayer noche alumbrando en el jardín Lo encierro en la mano y parece un faro con su lucecita de color or, or, or Tengo un bichito de luz, apaga y enciende su luz verde el picarón Yo me lo llevo a la cama y me ilumina como un velador Yo me lo llevo a la cama y me ilumina como un velador Bichito de luz, que bonito sos, estrellita verde, pequeño farol Bichito de luz, que bonito sos, estrellita verde, pequeño farol Bichito de luz, que bonito sos, estrellita verde, pequeño farol Bichito de luz, que bonito sos, estrellita verde, pequeño farol Bichito de luz, que bonito sos, estrellita verde, pequeño farol Bichito de luz, que bonito sos, estrellita verde, pequeño farol Gracias por ver el video.